El primer encuentro entre tú y yo Fueron palabras de pasión Una sí, una declaración Al primer día para empezar Cuando niña te conocí Me declaraste tu amor Hoy tu cuerpo ya cambió Tu pensamiento lo cambió Y hoy me dices al besarme Que la espada sigue en la piedra No es esperado vaya por ella Que solo yo soy para ella No eres todo lo que deseo No me puedo alejar Déjame sentirme entre tus piernas Que las distancias no existan más Tu pelo largo y suelto al viento Eres la pasión de mis sueños Eres el viento para este fuego Y hoy me dices al besarme Y hoy me dices al besarme Déjame sentirme entre tus piernas Déjame sentirme entre tus piernas Y hoy me dices al besarme